Aquí TV presenta un boletín informativo. El denominado bloque opositor deploró ayer la manera unilateral y antidemócrata en el que el Senado de las Repúblicas sin el conceso de las fuerzas políticas de oposición y de la sociedad impuso a los nuevos miembros de la Junta Central Electoral con los respectivos suplentes. Continúe con nosotros y vea más detalles en nuestra página de Facebook Grupo de Medios RRF.